Yo siempre digo, sostengo que cada localidad, cada ciudad tiene su propia idiosincrasia, pero aquí lo que sí veo y tenemos que fijar nuestros objetivos en un tema puntual, que es el que más me interesa, que es el narcotráfico, la cuestión drogas. Seguramente que si podemos trabajar y presentarle batalla de la forma que me gustaría que me salieran las cosas, vamos a estar reduciendo el delito también en un alto porcentaje. Quizás la problemática de Trencalao, que no es la misma de Carlos Tejedor, por una cuestión de densidad demográfica. Son comodidades chicas y Trencalao, que no es una ciudad muy importante, no solamente en la región, sino a nivel provincia. Yo he tenido la oportunidad de haber trabajado ya en varias oportunidades, no como jefe, sino como oficial subalterno, por lo tanto estoy en conocimiento y conozco un poquito la región. Así que el objetivo, como recién le decía, va a ser trabajar y colaborar especialmente con la delegación de narcotráfico, con la DDA, para poder presentarle batalla, darle combate a este tema tan delicado que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? No solamente aquí, sino en varios lugares. 34 años, 34 años interrumpidos, trabajando de lunes a viernes y muchas veces fuera de mi casa, ¿no? Muchas veces con fiestas afuera, navidades, feriados afuera de casa también, años nuevos. Así que bueno, feliz, estoy acá con mi mujer, bien, contento, terminando la carrera y ya para disfrutar de otras cosas. Bueno, mi paso por acá creo que he dejado una buena imagen, he tratado de hacer una buena gestión. Creo que hemos hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hay cosas que se saben, otras que no. En lo que respecta a prevención hemos estado muy bien. Se han esclarecido la mayoría de los hechos que son calificados. Por supuesto que todo con colaboración del equipo de trabajo, se ha trabajado bien en conjunto con las descentralizadas. Hemos dejado armado un buen equipo para el jefe departamental entrante. Y creo que la gestión no ha sido mala. Hemos puesto lo mejor, lo mejor que había en el distrito, que uno consideraba. Y verdaderamente no me ha fallado. No hemos tenido muchos cohechos, hemos bajado los cohechos porque se le aclaró al personal que el trabajo lo cuidaban ellos y su familia la cuidan ellos. Lo mismo con el tema de los abusos funcionales. Sin lugar a dudas que faltan muchas cosas por hacer. Habremos cometido fallas seguramente, ¿no? Pero hemos dejado todo, todo. Y bueno, después acompañado con un buen segundo, como fue primeramente Lascano, posteriormente Fabián Beltrán, que hoy está en cargo de la coordinadora de Bragado, que ascendió. Y hoy por hoy como segundo jefe, Guillermo Ponce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!